Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, oración para pedir un favor a las benditas ánimas del purgatorio. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Benditas almas, con toda esperanza acudo a ustedes para pedirle que me socorran, oh pobres almas. Les pido por la sagrada sangre de nuestro Señor que oigan mi clamor. No me desabriguen, sino guárdenme y atiendan mi clamor. Actúen en favor mío, se los ruego. Mi esperanza está en que, bajo la misericordia de Dios, ustedes me ayudarán y alzo mi voz al Altísimo por sus almas para que encuentren el descanso. Santo Padre, ayúdame y ustedes, benditas almas, reciban esta plegaria, protéjanme de todo mal, alejen de mí la angustia. Padre, cúbreme con tu manto sagrado, no permitas que la maldad del hombre llegue hasta mí. Por tu sangre soy cubierto de toda enfermedad. Mi voz elevo a ti, Dios eterno, y a ustedes, almas, para que puedan encontrar la paz en los brazos del Creador. Oh, confío en que ustedes me oirán. En el nombre de Dios de la misericordia, clamo para que seas tú guardándome, apartando mis pies de veredas oscuras. Disipa toda tiniebla que invada mi vida. Quita de mi vida todo tropiezo y acude en favor mío. No me desabrigues, porque tú eres mi amparo y fortaleza. A las benditas almas del purgatorio yo clamo para que ustedes duerman en paz, pero quiero que me sostengan. Vuelveme imperceptible a la vista del que me quiere hacer daño. Oh, Creador, ayúdame a caminar confiado y sin temor alguno, pues tú no dejas a tus hijos indefensos ante el iniquo. Cúbreme con tu amor. Dame las fuerzas para resistir las pruebas. Confiado estoy, porque sé que tú me puedes dar aliento. Oh, almas en penas, que él solo les otorgue el descanso eterno, que anhelan encontrar. Les pido que me ayuden en este apuro. Oh, espíritus del purgatorio, a ustedes hago solicitud, porque sé que por el amor del Señor ustedes cumplirán mi petición. Les imploro que me ayuden, que su favor esté presente en mi vida. Oh, almas, yo sé que ustedes atenderán mi llamado y orarán por mí. No me abandonen en estos momentos, porque ustedes son mi auxilio, y con ayuda del Dios misericordioso, suplirán mi necesidad. Oh, almas, alcancen gracia para mí. Y para poder pasar esta prueba, les pido que me escuchen. Padre todopoderoso, no te olvides de este fiel seguidor tuyo, cuya fe reposa sobre ti, que tu amor no sea parte de mí. Oh, Dios benevolente, no apartes tu mirada de mi problema y socórreme. Ven a mi pronto auxilio. Te necesito para poder avanzar. Tú conoces mi corazón y sabes que tú eres mi esperanza. Almas bienaventuradas reciban mi plegaria, y yo oraré al Dios omnipotente para que ustedes puedan estar en paz. Yo creo en que ustedes me pueden cumplir mi petición. Lo que para mí es imposible, para ustedes no lo es. Y así será, en el nombre de mi amado Jesús, quien derramó su sangre por amor hacia nosotros. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejar a saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com